Oferta para realizar en la tienda de Walgreens Estos down, los más grandes, están con precio especial a 2x16 Y estos jaboncitos de mano están a compra 2 Y te estarán dando catalina de 2 y su precio es de 2x8 Y tenemos cuponcito de 50 centavos Pero al escanear estos productos Como son productos de P&G, nos están imprimiendo una catalina de 5 dólares Miren, les voy a mostrar donde tienen la palabra P&G Esta es la frase, P&G Acá este otro también está en esa misma oferta porque dice P&G Pero ojo, porque no, aunque al escanear Muchos productos salen con esta palabra Que nos darán 5 dólares en P&G al gastar 20 No todo está calificando Pero yo acabo de realizar esta oferta Y está imprimiendo las dos catalinas Dos por comprar dos de estos jaboncitos de manos Y cinco por gastar 20 Por comprar 20 en producto de P&G Miren, ahí está el precio, 2x8 El cuponcito de 50 centavos por aquí se los voy a dejar Y miren, aquí aparece que al gastar 20 nos estarán dando 5 dólares en P&G Dice Walgreens Cash, pero no es Walgreens Cash Es una catalina Así que el total por esta compra es de 24, descontamos cuponcito de 50 centavos Nos queda pagar 23.50 Yo estuve pagando 20 dólares en puntos Y una catalina de 4 Para no pagar mucho dinero de mi bolsa Y me estuvieron imprimiendo mi catalina de 2 Y mi catalina de 5 Dejando toda mi compra por 14.50 por toda esta compra Es un excelente precio para ese jabón down Como pueden ver, aquí está mi recibo Ahí está la hora Miren, ahí está comprobado por mí Porque yo no había tenido oportunidad de ir a la tienda Bueno, pues ahí les dejo Sigue funcionando Ahí está la hora, el día Y sígueme para más ¡Oh, bueno!